saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo en este otro fin de semana en el que varias personas terminaron enlutadas esta vez en el hecho ocurrido en verón y bávaro punta cana en esta ocasión compartimos la trágica noticia de tres ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en sucesos recientes cada uno víctimas de eventos desgarradores ocurrido en estas últimas horas el primer incidente lamentable involucra el vi josé rodríguez lo verá de 40 años un ciudadano venezolano que perdió la vida después de ser atropellado en el boulevard turístico del este cerca del ejecutivo alrededor de las 3 de la mañana de hoy el otro desafortunado suceso un joven canadiense de 21 años identificado como brandy con al dale aparentemente tomó la decisión de quitarse la vida lanzándose desde el cuarto piso de un hotel en bávaro se especula que el extranjero se encontraba en estado de embriaguez y fue encontrado en estado agónico por un guardia de seguridad en el plato de una habitación segundo nivel al pesar de los esfuerzos de los socios corristas del sistema nacional nacional de 911 el sujeto en cuestión falleció debido a un shock hemorragico finalmente en horas de la mañana otro incidente trágico se cobró la vida de un ciudadano haitiano de 23 años llamado michael chima este joven se electrocutó mientras trabajaba en un andamio y para evitar caer agarró un cable de alta tensión resultando en una electrocución fatal la comunidad lamenta estas pérdidas y se suma al dolor de las familias afectadas que dios en su infinita misericordia reciba a cada uno de ellos en su reino y estos descansen en paz qué opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo